Dientecico murmurador, que lo miras y hablas todo. Voces son con los ojos del árbol, mientras duermes, mientras duermes, mi lindo amor. No, no, no. Que duerme mal quien bien ama, y duerme en la cruz por cama. 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 Es fecha y dura. Se duerme en la cruz por cama. Y 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 duerme en la cruz por cama.